Este es Siloves y TV para el mundo entero, este jueves 29 de noviembre de 2018, ahí siguen los trabajadores en medio de, después de que escampa, con la lluvia se ha retrasado y ya mañana no se dará apertura el servicio del cable aéreo de Siloves, sino el sábado. Este es Siloves y TV para el mundo entero, la lluvia pues ha atrasado un poco el mantenimiento, no son los cuatro días que dijeron que el lunes a jueves, sino que mañana también se trabajará y en la noche se probarán las cabinas para que el sábado en la mañana ya esté operando otra vez el cable aéreo de Siloves. Hoy es fue 29 de noviembre de 2018, este es Siloves y TV para el mundo entero, de la Comuna 20 también nos dice Toro Fabio que con la lluvia de la tarde se creció la quebrada Guarrús, pero que no hubo ningún inconveniente. Cable aéreo de Siloves y mantenimiento, le recordamos a la comunidad de Siloves que el cable comenzará a operar no mañana viernes, sino el sábado. El sábado es que otra vez estará reiniciando la operación el cable aéreo de Siloves. Siloves y TV para el mundo entero, en este trabajo pues de estos operadores del cable que el sábado le darán pues servicio a los habitantes de Siloves, a la gente de Cali y a los extranjeros que usan el cable aéreo de Siloves. Cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloves, lo hicieron en medio de la lluvia, ahí se están haciendo pues los ajustes, mañana se irán trabajando, mañana se irán trabajando en la operación del cable aéreo de Siloves. Hay mucha gente involucrada y ahí están tensionando, como ustedes pueden observar, tensionan el cable por donde se bajan las cabinas, Siloves y TV para el mantenimiento. Cuarto día de mantenimiento al cable aéreo de Siloves, acá en Cali que va a ir a Suramérica. Cuarto día de la operación del cable aéreo de Siloves. Para el mantenimiento al cable aéreo de Siloves, es Siloves y TV para el mundo entero. Nuestros recicladores. Jueves 30 de noviembre, pues perdón, jueves 29 de noviembre de 2018, cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloves. Después de este fuerte aguacero de esta tarde, este jueves 29 de noviembre, los trabajadores siguen haciendo el esfuerzo para cumplir que se pasaron por un día precisamente por la lluvia y mañana se irán haciendo el mantenimiento, la estirada de este cable y la cortada del cable. Y el sábado en la mañana ya estará operando el cable. Mañana, viernes en la noche, harán las pruebas de cómo quedó el sistema, afinarlo, sincronizarlo y para tenerlo listo para el sábado de mantenimiento. Para el sábado, darle realmente la apertura o la reoperación del cable aéreo de Siloves. Nuestros recicladores, pues, van rumbo a dejar de disfrutar del trabajo del día. Este silo de Siloves cumplimos con el cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloves.